Hoy me di cuenta la tristeza que llevas en tu interior Ha traspasado la alegría, se nota en tu exterior Has cambiado tanto, tanto por desamor Pero aquí estoy yo para amarte Yo sé que haré unir mis rosas para completar tu jardín Déjame hacerte feliz desde el principio hasta el fin Yo sé que haré unir mis rosas para completar tu jardín Déjame hacerte feliz desde el principio hasta el fin Wow, es un placer volverte a ver Tengo mil cosas bonitas escritas en un papel No pensaba que esto iba a suceder, no me vas a creer Pero soñé contigo ayer Sí, como la vida es impresionante Siendo niño te cantaba y ahora soy cantante Pero nada más tarde te quiero volver a ver Para leerte la cosa bonita que dice el papel Yo sé que haré unir mis rosas para completar tu jardín Déjame hacerte feliz desde el principio hasta el fin Yo sé que haré unir mis rosas para completar tu jardín Déjame hacerte feliz desde el principio hasta el fin Solo mírame a los ojos y verás que no te miento Por ti por tu carita tiemblo Y solo quiero que sepas que por ti tengo sentimientos Por ti por tu carita tiemblo Yo no sé, pero no te he podido olvidar Pase el tiempo que pase, por siempre te voy a amar Te prometo que no te voy a fallar hasta la muerte Te voy a cuidar Solo mírame a los ojos y verás que no te miento Por ti por tu carita tiemblo Y solo quiero que sepas que por ti tengo sentimientos Por ti por tu carita tiemblo Hoy me di cuenta que te amo y me amas sin temor Ya no existe en tu vida tristeza ni rencor Ha cambiado tanto, tanto tu corazón Porque aquí estoy yo para amarte Yo sé que haré un mil mil rosas para completar tu jardín Déjame hacerte feliz desde el principio hasta el fin Yo sé que haré un mil mil rosas para completar tu jardín Déjame hacerte feliz desde el principio hasta el fin Y encargado de esta obra musical Meli el alma secreta Haider el verdadero químico Por tu carita tiemblo Y por supuesto Yo soy Kenai Por tu carita tiemblo Only Management Por tu carita tiemblo Artillery El alma secreta 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 Gracias por ver el video.